Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a JC Manager. Hoy vamos a hacer el once ideal de la temporada 2019-2020 en la Liga Española. ¿Comenzamos? Bueno, pues hemos hecho dos once. Un once titular contra un once suplente, digamos. En el once titular vamos a colocar al guardameta del Real Madrid, a Gatibú Courtois. Sabéis que es el portero Zamora de la Liga, el menor coleado. Y bueno, pues creo que sus grandes actuaciones han acabado decantando la balanza. Además, creo que ha sido el portero más regular de la Liga. Aunque tengamos grandes porteros en la Liga Española, como por ejemplo Ter Stegen o Jan Oblak. Además voy a resaltar también al portero del Levante, Aitor. Me parece que ha hecho una grandísima temporada. Así que bueno, pues aunque tengamos a esos grandes porteros, creo que el Belga, que es Courtois, merece estar en el once titular. Como suplente vamos a colocar al portero del Atlético de Madrid, a Jan Oblak, que también ha hecho una enorme temporada. Pero bueno, vamos a dejar a Courtois como titular y el suplente será Jan Oblak. Bueno, pues en el lateral derecho vamos a resaltar a Jesús Nava. El lateral de los palacios, ya sabéis que en el Sevilla ha dado un rendimiento increíble, que ha dado muchísima asistencia a sus compañeros. Y ha demostrado que está en una segunda juventud. La verdad es que el nivel demostrado por Jesús Nava ha sido, pues de selección, un nivel increíble en la primera división española. Para la edad incluso que tiene, porque parece que tuviese 10 años menos de los que tiene. Así que Jesús Nava es el lateral derecho titular de mi once de la Liga Española. Como lateral suplente, pues bueno, la verdad que esta posición quizás es la más flojita de la Liga Española. Pero bueno, vamos a resaltar, por ejemplo, a Emerson Royal del Betis. Que también me parece que ha dado un buen rendimiento en el conjunto verde y blanco. Pese a que el Betis no ha estado en su mejor temporada, Emerson sí que ha estado en buen nivel. Y de hecho, bueno, ya está sonando para grandes equipos, como el caso, por ejemplo, del Milan. Así que bueno, pues vamos a colocar como lateral derecho suplente a Emerson Royal del Real Betis Balompié. Bueno, pues como central derecho titular, aquí sabéis que hay muchos jugadores de muchos niveles. La Liga Española tiene unos grandes centrales. Y vamos a resaltar a uno de mis debilidades esta temporada. Se trata de Diego Carlos, el jugador brasileño del Sevilla. Que me parece que ha sorprendido a todos con el nivel que ha aportado, con esa fuerza, esa potencia que tiene el brasileño. Así que bueno, pues Diego Carlos va a ser el central derecho titular de mi equipo. Pero bueno, me gustaría resaltar a Rafael Varane del Real Madrid. Que como siempre lleva haciendo unas grandísimas temporadas. Pues la verdad que esta ha sido otra más. Y bueno, pues pese a la juventud que tiene Varane. Porque realmente parece que lleva jugando toda la vida. Pero es que tiene muy poquitos años. No es un jugador mayor. Pues sigue demostrando una vez más que es un gran central. Además vamos a resaltar también a Gené del Getafe, de Bordalá. Que es una pieza fundamental. Y a Domingo Duarte del Granada. La verdad es que Domingo Duarte ha dado un buenísimo rendimiento en el Granada. Y bueno, pues también me gustaría resaltarlo. Bueno, pues como central izquierdo voy a colocar a Sergio Ramos, el camero. Aunque sé que en el apartado defensivo quizás no ha sido su mejor temporada. Pero sí que ha aportado muchísimo el Real Madrid. Muchos goles, son puntos. Y a fin de cuentas creo que es el mejor central izquierdo que hay ahora mismo en la Liga Española. Tengo que resaltar además a varios jugadores. En este caso voy a resaltar a Koundé, el compañero de Diego Carlos en el Sevilla. Me parece que ha hecho una grandísima temporada. Y que seguramente en breve sea uno de los fichajes que se arten a la palestra. Como uno de los centrales más importantes del panorama futbolístico. Además voy a resaltar también a Felipe, que venía el brasileño que venía con la difícil tarea de sustituir a Godín en el Atlético. Y que creo que ha hecho una muy buena temporada, sobre todo hasta que tuvo problemas de lesiones. Creo que fue uno de los mejores centrales de la Liga. Y además voy a resaltar a Salisu, jugador del Real Valladolid. Que también es un jugador muy joven y que tiene todavía mucho que mejorar. Pero creo que ha hecho una muy buena temporada. Esos son los centrales que quería resaltar. Pero bueno, como os digo, me quedo con el Camero. Me quedo con Sergio Ramos como central titular izquierdo de este equipo. Bueno, pues en nuestro 11 titular vamos a colocar lateral del ATI Bilbao a Yuri Berchiche. Que se ha sumado esta temporada como nunca al ataque. Ha creado numerosas ocasiones de gol para sus compañeros del Bilbao. Así que bueno, pues creo que es lateral izquierdo titular de la Liga Española. Pese a que hay grandísimos jugadores. Así que voy a resaltar a varios jugadores en este puesto. Quiero resaltar a José Luis Gallá del Valencia, que ha hecho una enorme temporada. A Estupiñán de Osasuna. O incluso voy a resaltar también a Mendy del Real Madrid. Que venía con una difícil tarea, puesto que habían pagado mucho dinero por su traspaso. Y con la difícil tarea de hacer olvidar a Marcelo, creo que ha cumplido. Así que bueno, pues vamos a colocar también ahí a estos jugadores. Queríamos resaltarlos. He de decir que ha bajado el nivel, por ejemplo, un jugador que en la última temporada para mí ha sido de los mejores laterales izquierdos del mundo. Que se trata de Jordi Alba. Así que bueno, pues vamos a colocar a Yuri. Y como suplente vamos a colocar a Gaya. Bueno, pues en la figura del medio centro. Este medio centro que es un incordio para todos los jugadores. Que no para de robar pelota. Que está todo el rato encima del jugador. Vamos a colocar a Carlos Enrique Casemiro. Creo que es el mejor en su función. Sobre todo en esta liga ha demostrado un grandísimo nivel. Y creo que ha sido muy importante para este Real Madrid campeón de liga. Así que bueno, pues creo que Carlos Casemiro tiene que ser el jugador que esté colocado en esta posición de medio centro de nuestro equipo. Pero además voy a resaltar a varios jugadores. Vamos a colocar, por ejemplo, como medio centro suplente a Fernando. El jugador brasileño del Sevilla. Que viene procedente del Manchester City. Y que en principio venía como jugador ya quizás lo catalogan muchos como demasiado mayor. Pero creo que en su función en el Sevilla ha rendido magníficamente bien. Y otros jugadores que quiero resaltar es a Fidel Belverde. El uruguayo que también cuando ha jugado en el Real Madrid lo ha hecho muy muy bien. Y a Jangel Herrera que creo que el jugador del Granada también ha cumplido con creces en la función de medio centro. Así que bueno, pues esos son los medio centros que quiero resaltar. Así que pues me quedo con Carlos Enrique Casemiro en la función de medio centro. Y como suplente a Fernando, el jugador del Sevilla. Bueno, pues turnos ya para los interiores. En este caso vamos con el interior derecho. Nos vamos a quedar con Martin Odegaard. El jugador noruego de la Real Sociedad que estaba cedido por el Real Madrid. Que es muy probable que vuelva porque el rendimiento que ha dado el noruego ha sido fantástico. Venía con alguna duda, digamos, porque procedente de la liga holandesa. Que tampoco se sabía si el nivel que iba a demostrar en la liga española iba a ser el mismo. Pero creo que ha superado con creces y Martin Odegaard creo que tiene que estar en nuestro anuncio titular. Pese a que al finalizar la temporada quizás haya bajado algo el nivel. Pero estoy convencido que Martin Odegaard va a ser un futbolista a seguir durante los próximos años. Como suplente, pues me voy a quedar con el menor de los Alcántara, con Rafinha Alcántara. Que creo que en el Celta de Vigo ha sido de los poquitos que se podía salvar. Así que bueno, pues Rafinha creo que ha sido muy fundamental para que el conjunto celeste se salvara a finalizar la temporada. Y creo que Rafinha lo vamos a mantener en nuestro equipo como suplente por lo menos. Así que bueno, pues esos son los interiores derechos que tenemos en nuestro equipo. Bueno, pues como interior izquierdo, en nuestro equipo titular tiene que estar Toni Kroos. El alemán que, bueno, pues es el que lleva el tiempo del partido en todos los partidos del Real Madrid. Así que bueno, pues es un metrónomo que creo que tiene que estar en nuestro equipo. Ha hecho una grandísima temporada y bueno, pues el Real Madrid ha ganado a final de la liga. Así que creo que Kroos tiene que estar en nuestro once titular. Además, bueno, pues quiero resaltar a gran Santi Cazorla, que abandona la liga. Me hubiera gustado que hubiera continuado más, pero bueno, Santi Cazorla no se le puede pedir más. Creo que se ha ganado el derecho a decidir y lo ha hecho muy, muy bien en este Villarreal. Además, quiero también resaltar a Miquel Marino, el jugador de Arra Sociedad, que ha hecho una grandísima labor en el mediocampo. Y creo que mueve muy bien la pelota, que crea muchas ocasiones para sus compañeros. Y que también me gustaría resaltarlo. Así pues, me quedo como interior izquierdo titular con Toni Kroos y como suplente con Santiago Cazorla. Bueno, y pasamos ya a la línea de ataque. Bueno, y pasamos ya a la línea de ataque. Donde vamos a colocar como no a León Messi. Es un jugador que tiene que estar en nuestro equipo, porque los números que hace, pese a no ser su mejor temporada, ya digo. Creo que son muy por encima de lo que son jugadores. Es el mejor jugador con diferencias de la liga, es el mejor jugador con diferencias de la liga. Y creo que tiene que estar ahora mismo en nuestro once, porque los números que ha hecho, tanto de goles como de asistencia, son muy reseñables. Y así que creo que nuestro once central tiene que estar nuestro gran León Messi. Como suplente de Messi, un jugador que ha hecho muchísima asistencia, un jugador que ha hecho muchos goles, que ha hecho muchos goles, que ha hecho muchos goles, que ha hecho una gran misma temporada, y que lo vamos a colocar como suplente dado el nivel que tenemos en la punta de ataque. Y en la otra banda, en la función de ataque, vamos a colocar a Luka Ocampo. Otro acierto más del director deportivo del Sevilla, de Monchi, que ha triunfado esta temporada con Luka Ocampo, porque ya podéis ver que si ya hemos nombrado antes a Koundé y a Diego Carlos, así como a Fernando, el brasileño, pues con Luka Ocampo no podemos dejar de olejear a Monchi, porque la verdad es que ha triunfado. Ha dado un enorme rendimiento en el Sevilla y ha sido quizás de los mejores, si no el mejor jugador del Sevilla. Así pues, colocamos a Luka Ocampo como titular y como suplente, pues vamos a colocar a Ollarzaba, el jugador de la Real Sociedad, que ha dado también muchísimas asistencias y muchos goles para la Real. Así que creo que Ollarzaba también tiene que estar en, por lo menos, reseñarlo, el nivel que ha dado. Además, por ejemplo, podemos nombrar también a Cucurela, por ejemplo, del Getafe, que creo que también ha dado un buen rendimiento en el Getafe. Pero bueno, yo me quedo con Luka Ocampo y como suplente será Ollarzaba. Bueno, y en la punta de ataque, pues creo que tiene que estar, porque creo que ha sido su mejor temporada, quizás en los últimos años. Así que me voy a quedar con Karim Benzema, el francés, el jugador francés del Real Madrid que ha hecho una enorme campaña con muchísimos goles. Ha sido un referente para el equipo. Eso que siempre le achacaban a Benzema, de no tener carácter, de no pelear, de ser un jugador frío. Creo que esta temporada se ha echado el equipo a la espalda en muchos partidos. Y creo que Benzema tiene que estar, sí o sí, en nuestro once titular. Y bueno, pues como suplente, pues me gustaría resaltar a varios jugadores en esta posición de delantero. Ya hemos hablado antes de Gerard Moreno. Pero ahora me voy a quedar en esta posición con Carlos Fernández, el jugador del Granada que está cedido por el Sevilla, que creo que ha hecho una enorme temporada clasificando al Granada para jugar en Europa. Pero me gustaría resaltar mucho a un jugador que creo que hasta el momento de su lesión fue de los mejores jugadores de la temporada, que es el Chimi Ávila. El Chimi Ávila en el Osasuna, que creo que hoy estaba haciendo una enorme temporada. Estaba sonando antes de lesionarse para fichar por el FC Barcelona, por el Sevilla, por el Atlético de Madrid. Y creo que una vez que el jugador esté 100%, creo que va a triunfar porque lo ha hecho muy muy bien hasta que se lesionó. Bueno, pues ya digo, me quedo con Benzema como delantero titular y con Carlos Fernández como delantero suplente. Bueno, pues este es mi once ideal, el formado por Courtois bajo palo, Jesús Nava en la banda derecha, Diego Carlos y Sergio Ramos como centrales, Yuri en la banda izquierda, Casemiro, Odegaard y Toni Kroos conformarán el mediocampo y en la punta, pues Leo Messi en la banda derecha, Luka Ocampo en la banda izquierda y Karim Benzema en la punta de ataque. Pero este es mi once ideal. Yo quiero conocer tu once ideal. Coméntame qué te parece, qué jugadores cambiarías, qué jugador crees que falta, qué jugador crees que echas en falta. Así pues conformaremos entre todos un once ideal que sea el más justo, el más adecuado para esta liga que acaba de terminar 2019-2020. Pues nada más, te recomiendo que te suscribas al canal para estar informado de todos los vídeos que vamos subiendo, que nos sigas en Facebook también y bueno pues espero que te haya gustado el vídeo y que continúe el fútbol. Y no olvides dejar tu comentario en la gafeta de comentarios, esperamos saber tu opinión. Suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho y activar la campanita para estar informado sobre todos los vídeos que vamos subiendo diariamente. ¡Te esperamos en los próximos! ¡Gracias!